Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para las chicas que aún no me conocen, mi nombre es Angeline, bienvenidas. Hoy les traigo el video de My No Makeup, Makeup Look, que básicamente sería como mi maquillaje no maquillaje, de un look así de maquillaje que parezca que no estoy maquillada. Quise hacer este video porque muchas de ustedes me piden casi todo el tiempo de que haga maquillaje más, más naturales para las chicas que no les gusta pues maquillarse tanto. Y bueno, este tipo de maquillaje es del que yo me hago como que everyday para el cada día o si voy al súper o a la escuela y cosas así. No quiero llevar como que mucho mucho maquillaje, pero lo único sí que me gusta llevar bien bien definidas son mis cejas porque yo no tengo ni un poquititico de cejas y pues sí me gusta llevar mis cejas súper pues definidas. Pero si ustedes tienen las cejas así bien atupidas, con mucho ovellito, pues realmente no necesitan ni siquiera maquillársela. Y bueno chicas, este maquillaje la verdad que es súper fácil, muy básico y súper fácil de hacer, no es nada complicado. Así que espero que les guste y vamos con el paso a paso. Y comenzamos chicas, sí, esta es mi cara sin maquillaje. Yo sé que no soy perfecta, pero bueno. Voy a comenzar aplicando ese hidratante de ojos de E.L.F. Es bastante bueno, me gusta muchísimo. Ayuda a deshinchar las ojeras y alisar un poquito más las líneas de expresión. Lo estoy aplicando y con el dedo lo voy a terminar de difuminar, que se aplique muy bien y vamos a dejar secar muy bien en toda el área. También estaré utilizando un hidratante de labios porque ya en este tiempo que hace mucho frío, los labios tienen que estar mucho más secos. Y voy a utilizar mi BB Cream para este maquillaje. Tiendo a aplicar un poquito o bastante en el rostro con esta brocha que me encanta, que es mi favorita. Últimamente la amo, la amo, la amo. Y pues estaré difuminando bastante bien por todo el rostro mi BB Cream. Ahora para dar un poquito más de cobertura, estaré utilizando un poquitito, pero muy poquito de mi base, la base que utilizo siempre, todos los días. Voy a estar aplicándola encima, pues con mi brocha, muy poquitito nada más, porque no quiero pues recargar demasiado el rostro, porque lo que queremos es que se vea un poco más natural. Y con mi esponjita voy a comenzar dando toquecitos de esta manera, como lo están viendo en el video, para que pues la base se difumine mucho mejor y quede mucho más perfecta y mucho más lisa, para que el rostro se vea mucho más pues natural, lo que andamos buscando. Ahora comenzaré a aplicar un poquito de mi concealer, voy a utilizar el de MAC, estaré utilizándolo así con los dedos, como están viendo. Esto es para que el concealer se caliente un poquito y se difumine mucho, mucho mejor. Y luego pues estaré difuminándolo completamente con mi esponjita. Para sellar este concealer voy a utilizar un poquito de mi banana powder, estoy utilizando muy muy poquito de todos los productos chicas, porque quiero que el rostro se vea más natural posible. Y porque no hay esa brocha que la verdad que me encanta para sellar esta área, es bastante buena. Y vamos a ahora utilizar un poquito de mi polvo para sellar completamente el rostro. Ahora para mis cejas estaré utilizando este gel de MAC. Y pues si quieren ver un video más detallado de cómo yo hago las cejas chicas, les estaré dejando el video abajo en la caja de información para la que estén interesadas en saber cómo hago mis cejas. Ahora voy a tomar esa sombrita de color naranja mate bastante bajito y lo estaré aplicando en toda la cuenca y en mi almendra de mi ojo para darle un toquecito de color al párpado y que no se vea así tan simple. Con una sombrita de color vainilla mate estaré colocándola en el huesito de las cejas para darle un poquito de iluminecida a esta área. Ahora voy a tomar un poquito de sombra negra mate y lo estaré colocando bien bien pegadito, lo más pegadito posible a mis pestañas. Esto es para que las pestañas se vean mucho más rellenas, mucho más tupidas y se vean pues como que mucho más pestañas sin tener que pues hacer un delineado. Y voy a tomar este pincel para difuminar y voy a difuminar muy bien para que no se vea muy marcado. Ahora voy a utilizar este pigmento que me encanta para utilizarlo en esta área del lagrimal, se ve muy muy bonito. Este me llegó en una bolsita Ixi y pues con un pincelito pues simplemente voy a difuminar bien para que no se vea tan marcado que los que no queremos. Y ahora con una enchinadora pestaña voy a enchinar un poquito mis pestañas ya que no estaré utilizando pestañas postizas, simplemente mis pestañas naturales. Y en este paso siempre tiendo a llorar un poquito. Ahora voy a utilizar un poco de mascara, esta mascara de verdad es una muestra pero me encanta, bastante buena, siento que me deja las pestañas muy largas y bien rellenas. Ahora utilizaré un poquito de bronzer, voy a utilizar de este dúo de NARS, el bronceador que es bastante bonito y muy muy bajito. A mi tono de piel le queda muy bien, que no se nota mucho, queda bastante natural y me encanta. Como blush voy a utilizar este que me llegó también en una bolsita Ixi y es bastante suavecito, me gusta mucho. Es un blush bastante mate y con un poquitito la verdad que queda muy muy bonito en la piel. Y para los labios estaré utilizando este hidratante de NYX que es un rosita bien bonito, estaré utilizando muy poquito porque quiero que los labios se vean bien rosadito pero natural. Y bueno chicas espero que el video les haya gustado, ya saben si tienen algún comentario que hacerme por favor escríbanmelo en la parte de abajo. Recuerden darle like al video si les gustó, compartirlo y si eres primera vez viendo mis videos pues te invito a suscribirte. Esto es todo por el video, espero la pasen super bien y les mando mucho beso para todos ustedes. Chao.